Música Buenas noches a todos, bienvenidos a Unlar TV como todos los jueves, tratando de aprovechar estos espacios para charlar para poder aún en el cierre del día recorrer un poco, conocer gente y también conocernos un poco todo eso va a pasar, vamos a intentar que pase como siempre el agradecimiento a la gente de Unlar TV a la gente, a Paulina a Martín, a Antonella a todos los que hacen posible este espacio para charlar en este día tan caluroso, en este jueves 10 de diciembre, aquí en Unlar TV hoy una charla muy especial, empezando a cerrar el ciclo del año, y la verdad que teníamos muchas ganas de tener esta charla, nos acompaña Marcos Aguirre, Marcos bienvenido, gracias por estar con nosotros un gusto vos sabés que lo primero es que en la definición me dicen las chicas, cuando lo presentes ojo que no son párracos párrocos son sacerdotes y yo voy a ir a eso en un ratito, para que yo no meta la pata y que vos me expliques un poco pero antes, quiero que me cuentes para que le cuentes a la gente también ¿dónde aparece un poco tu tu vocación? ¿dónde aparece o dónde sentís vos que la encontrás cuando mirás para atrás que que apareció esta vocación? sí, sí yo soy tucumano mi familia mi familia mis padres, mis hermanos religiosos así que me crié en una familia una familia religiosa y soy el último de ocho hermanos así que tuve varios padres y varias madres cerca de casa cerca de casa hubo un convento de monjas de Vicentina se llaman vivieron pasando dos casas de mi casa más o menos y así que era una presencia constante y el párroco pesaba mucho en mi familia después yo fui a un colegio salesiano en el secundario y bueno ahí se especificó esto que quería ser cura y entré entré en la congregación salesiana digamos no hay un día especial así no tuve una un haz de luz que bajó que me dijo algo sino que me fui como enamorando del estilo de vida del encuentro del trabajar por otro de la palabra de que me gustaba leer la biblia que se yo estas cosas eso me fue como como llevando y en algún momento pudiste ser otra cosa en algún momento pensaste había otra vocación dando vueltas o no siempre que pensás y recordás para atrás hubo una sola si me gustaba y fue un colegio técnico dirá capaz que un papá esperaría que fuera ingeniero me imagino pero en realidad era un colegio técnico de los salesianos así que yo me volqué más al espíritu apostólico de los salesianos que a la técnica no sé mucho de electricidad supone sé lo básico como para no sé pasar vergüenza al colegio donde fui pero pero no es que me distingue en eso y en ese sentido no hubo una charla digamos familiar de decir voy a hacer esto porque ya todo el mundo lo dio por sentado o si hubo un momento no no si hubo un momento que me sentaron y me sentaron mi papá mi mamá mis hermanos y cada uno hacía sus sus preguntas sus cosas y y bueno todos concluyeron que era por ahí parece en qué sentido en el sentido esto de que como era el menor y cada uno pudo elegir lo que quería seguir haciendo de estudio estas cosas dijeron bueno cada uno eligió vos también podés elegir entonces me dijeron bueno elegí y lo que me dijeron es bueno este es tu casa si alguna vez ves que no es volvés nosotros te esperamos siempre entonces siempre me fui sabiendo que siempre podía volver y en algún momento esa ocasión o esa fe titubeada no titubeada no es la palabra dudaste es encontrar en algún momento de todo este recorrido o siempre estuvo igual planteada vas mira no sé si creo lo mismo que creía cuando llegué por ahí se me ocurre que cambio de Dios cada dos años lo que pasa es que el encuentro con la gente te moviliza mucho Dios tendrá algo de sí mismo pero tiene mucho de construcción nuestra al menos como no lo vemos cada uno se lo va imaginando y bueno esto de ser cura te imposibilita conocer mucha gente muchas historias y algunas son muy conmovedoras algunas te te despiertan y dicen mira esta gente tiene más fe que yo esta gente cree o descubre miradas sobre Dios sobre su hacer que que te conmueve que digo yo nunca le había leído en ningún libro esto suponete y está bueno lo que esta gente puede llegar a percibir de Dios entonces realmente es algo que que voy como como nutriéndome y voy como modificando cosas mías a partir de lo que la gente me va proponiendo y en eso de cambiar de Dios cada dos años o que sentís que cambias de Dios cada dos años hoy como lo describís hoy que Dios tenés un Dios que es como mira acá en La Rioja me encontré con un Dios que escucha por ahí me pidieron una foto y yo puse una de Angeleli que se yo de Angeleli me gusta esto de que él decía cuando llegué a La Rioja al menos pasate un año tomando mate para tener la boca ocupada y escuchar a la gente hasta que se te pongan las panzas verdes entonces la gente la gente tiene su historia muchas alegrías muchas tristezas muchas frustraciones muchos intentos y a partir de eso se mezcla con su fe y bueno encontré esto un Dios que escucha que está ahí al menos que no juzga porque el que escucha termina como comprendiendo el porqué de muchas cosas y de entrada te das cuenta que no es porque es mala gente sino porque es lo que mejor pudo como mejor pudo resolver algunas situaciones con los elementos que tenía en el presente y con la historia que venía trayendo entonces se vuelve como más comprensivo entonces entiendo un Dios sí, no pero me quedé pensando en esto porque hablás mucho y bueno yo lo sé por lo que los chicas también recabaron información de un Dios de una tarea social que tenés vos muy significativa pero y entonces como diferencio a un trabajador social o alguien que trabaja en el campo de lo social y de lo popular y de las necesidades de lo religioso ¿qué crees que le aporta distinto el religioso? no sé no sé si le aporto distinto por decir quizás sea porque la gente se atreva a contarme algunas historias que capaz que un trabajador social no se las cuente porque le dará vergüenza contarles de su fe que se yo o porque no entra en sus preguntas aunque acá hay trabajadores sociales que son creyentes también por decir no sé si soy muy distinto de la otra gente nunca trabajé en distinguirme siempre me trabajé más bien en ser uno más del montón no me siento estamos viendo estamos viendo mientras tanto la foto que recién comentabas Angerelli que habías elegido como una de las fotos marcando un poco esto de Angerelli recién vos decías esto de tomar mate y de llenarse la panza que te quede la panza verde y yo pensaba ¿no? ¿es la figura te parece a veces es el modelo que te gusta como para del trabajo pastoral del trabajo del compromiso que él planteaba? y mira esto de conversar con la gente te posibilita esto saber cuáles son los sueños que la gente tiene a qué cosas en su historia le pondría la fuerza vital para llevar adelante y qué bueno esto de poder ¿cómo se llama? facilitarle de alguna manera qué herramientas le faltaría para que eso que él quiere hacer o ella quiere hacer lo pueda lo pueda hacer porque si cada ser humano encontrase internamente el motor para hacer aquello que sueña en sí mismo y el ser humano se vuelve como imparable entonces no es que los quieran meter en un sueño mío para que hagan lo que yo se me imagino que tendrían que hacer sino que es descubrir lo que siempre quisieron hacer y que quizás por alguna situación no pueden hacerlo porque no sabían darle nombre no se atrevieron a tomarse en serio las cosas que tenían adentro o le faltaría algún contacto con alguien para encontrar algo que despertaría eso entonces esas cosas me apasionan ver que la gente puede vivir por sí misma porque de hecho nosotros rotamos no es que permanente estamos en un lugar y en eso cómo te llevas con esa cuestión a ver aplico todo el prejuicio acá pero hay una parte de la estructura de la iglesia que por ahí no tiene esa mirada que es más de imponer o de marcar la vida debe ser así y vos planteás como al revés hay que ir a buscar en cada uno o en cada uno y a ver qué tiene y que eso se autoconstruya cómo te llevas con esa otra parte bien no intento no impongo cosas y nadie me dice que imponga digamos ¿qué tiene diferente ser salesiano? recién contabas que fuiste al secundario en un colegio salesiano y al mismo tiempo estás dentro de la congregación ¿qué mirada diferente tienes y hay que explicárselo a alguien que no sabe nada de los diferentes espacios dentro de la iglesia? los salesianos hay muchas son congregaciones digamos grupos específicos están los dominicos los franciscanos hay como una especie de una persona que empezó el caminar este y vio una especificidad dentro de la iglesia para trabajar de una manera particular con quizás con algún sector en particular bueno los salesianos salen de Don Bosco y el tema de él era trabajar con los pibes que venían del campo en Turín fruto de de las guerras napoleónicas de esa época y un Turín que iba creciendo industrialmente entonces bueno había muchos pibes en la calle él como cura sintió que tenía que trabajar con esta gente y empezó a armar grupos otra gente que lo ayudaba y qué sé yo empezó a acompañarlo a que los pibes trabajen pero que tengan un contrato laboral entonces de los primeros contratos laborales para estos pibes en Europa se los conoce a él que peleaba con algún contratista de obra para que los pibes digan bueno que dejarle un tiempo para que estudie pagarle tanto y tantas horas de trabajo estas cosas así y bueno él llamó él llamó a sus casas con un nombre medio extraño que siempre suena extraño se llaman oratorios nuestras obras porque él dice que oratorio que no es un lugar donde no es una capilla sino que es un patio porque en el patio se encuentra la vida y en el patio vos podés comer rezar jugar y todas estas cosas son maneras de encontrarse con Dios de lo cual uno de los modos es la capilla en alguna celebración litúrgica pero ahí pues a Dios está siempre entonces lo podés encontrar en cualquier modo entonces sus casas tenían que ser porque todo era motivo para rezar y todo era motivo para hacer lo que estabas haciendo encontrarte con amigos aprender a crecer hacerte preguntas ayudar a otros estas cosas y esta definición que te hablábamos recién de que no son párrocos son sacerdotes ¿qué significa? los párrocos habitualmente son sacerdotes nosotros en La Rioja no tenemos a cargo una parroquia nosotros vivimos en una casa y el obispo nos pidió que atendamos parte de una parroquia y al estilo nuestro hay una parroquia que se llama Santa Rita entonces el parroquio dice bueno estas comunidades véanla ustedes que son las comunidades si te ubicamos más o menos en Tajamar entre Ruta 5 y Tajamar bueno esa lonja que va desde desde la desde la ¿cómo se llama esta? 2 de abril la rotonda la 2 de abril hasta la Ruta 38 de un lado y del otro de Tajamar hasta la Ruta 38 todos los barrios que están ahí son los que más o menos acompañamos y bueno y la vida nos fue encontrando con otra gente que en otros lugares hacía así entonces armamos como convenios de trabajo común con unas monjitas llaman las de la Asunción que están allí en los obreros barrio neto con un laico que vive cruzando la la 38 cerca del aeropuerto que se llama el ejército argentino que trabajamos más o menos en cosas parecidas entonces armamos como una especie de de red de trabajo barrial en contención comunitaria a los pibes que están con problemas de no trabajo y quizás de algún tipo de consumo problemático y y cuando estuviste trabajando en muchos otros lugares digamos cuando llegaste a la Rioja con qué te encontraste qué tiene de característico el trabajo de la Rioja mira la Rioja me pareció al menos los barrios nuestros como que tiene un proyecto cada cinco años entonces me encontré con un montón de ruinas que van diciendo mira parece que hace cinco años intentaron esto cinco años anterior parece que intentaron esto otro porque la gente estaba diciendo mira esto debe ser un anfiteatro cerca de la casa nuestra para que iban a hacer tal cosa y son como cosas que no se sostienen en el tiempo entonces me topé con eso con 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 proyectos muy interesantes no sostenidos en el tiempo todavía no sé bien por qué no se pueden sostener quizás sean porque se han impuesto una lectura que que se me surge no es lo que la gente quería hacer sino lo que alguien se le ocurrió que era lindo y evidentemente era lindo pero ha visto cuando es lindo pero cuando tu mamá te compró una remerita que a ella le gustaba y le era re linda pero vos sabías que vos no te le vas a poner y nunca la elegiría no porque no sea linda sino porque no era a tu gusto entonces me acuerdo que puede ser eso una lectura que tengo es hipótesis no tengo resuelto otra cosa que me impactó de la río Jaén yo venía venía de vivir en una comunidad en Chaco en un pueblito que se llama Fontana cerca de Resistencia unos días a la semana y otros días a la semana iba a Corriente en otro barrio así bien popular así que cruzaba el Paraná seguido que es majestuoso y yo venía con esto del Paraná que siempre era crecido hubo días pasar islas de esta planta flotante que bueno las crecidas los arrancaban por ahí llegaba alguno de los barrios y me decía padre padre venga había una víbora de este ancho enorme oye ayer dice che ayer apareció un yacaré en la calle de la capilla y ¿dónde está? le digo no ya lo comimos los mamás hicieron empanadas a la noche bueno va a ser un Paraná que corre que te da la vida porque muchos son pescadores que trae cosa y que se lleva cosa entonces viene una creciente les lleva a la casa ellos se retiran después vuelven y vuelven a construir entonces tienen esto en su en su ADN cultural esto que la vida corre lo que perdés hoy lo encontrás mañana es como muy fluctuante son posibilidades de cambiarlo mucho en la Rioja me topé con el Velasco esa cosa petre así siglos mirando el mismo el mismo escenario la misma piedra que te que te hace muy perpicaz porque tiene muchas quebraditas pero que tenés la mirada hasta ahí y en ese hasta ahí sos recontra pícaro porque las conoces todas pero no sé si conocés más allá de esto esto me basa también en un libro que leí de de Daniel de Daniel Moyano ¿verdad? este algo de los timbales los tres timbales sí el golpe de timbal cuando habla del 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 mulero del astrónomo mulero que era el leí que subía a la montaña y recibía el perfume que venía me imagino de Chile del océano sentía el olor a mar y según eso sabía cómo venían las nubes y él era como el mediador de los que no subían y no veían qué pasaba detrás de esto todo el mundo se terminaba ahí necesitaban este personaje, bueno entonces en la Rioja era eso tiene cosas que lo sostienen así de pie pero que lo sostienen tan de pie que son por ahí difíciles de mover y de incorporar cosas nuevas, porque esto le da seguridad, pero la piedra te da seguridad pero te vuelve inamovible en algunas cosas y está bueno porque algunos son criterios válidos, capaz pero en otros son inamovibles en cosas que te hacen daño y sostienen inamovibles en una cosa como la otra capaz que como el litoraleño deja pasar cosas valiosas y bueno, se fue no lo sueltan cosas que te hacen daño y no las sueltas jamás, porque jamás la piedra se va, siempre tu horizonte es una piedra de siglos ahí son lecturas mías capaz que... me quedé pensando en algo a partir de ahí, no sé corregime a dónde voy yo capaz que estoy pensando mal, pero en algún punto nosotros estamos como muy acostumbrados a que pensaba en esto de que los proyectos no duran y que está impuesto porque generalmente le vamos a pedir o estamos acostumbrados a que la solución viene desde el Estado desde un puntero, desde un dirigente que se acerca, da una mano y no desde una construcción que surge desde lo que la gente misma provoca y ahí es donde somos todos muy bichos yo conozco a alguien, vos conocés a alguien yo lo llamo fulano hablo con el otro ¿algo de eso también te encontraste en los barrios de La Rioja? o sea, esta cosa de no, yo estoy a conseguir quién te va a dar la solución y no la construcción de la solución claro si, si hay muchas cortaditas para acceder sin sin la metodología propia de la construcción colectiva entonces hay como muchos dueños de pasaje, de peaje de tránsito que terminan como siendo dueños de nada pero de espacio importante dentro de la vida cotidiana de la gente entonces este cada uno se queda con su parcelita muy chiquitita de con muchos dueños simbólicos de cosas de una llave de una firma de un trámite de un teléfono de yo conozco a no sé quién entonces no habilitas a que cada uno sea capaz de hacer todos los trámites por sí mismo ¿y te frustra eso? ¿cómo convivís con eso? en lo humano me encanta es el desafío es decir ¿cómo hago esta jugada para que se para que se destrabe esto? primero es hacia uno es decir ¿de esto qué tengo que aprender? ¿qué cosas me tengo que destrabar yo como para poder pedir que la gente también se destrabe? porque siempre hay cosas que que en el encuentro con las rocas te descubrís tus propias rocas entonces decir bueno ¿qué cosas tengo que que aprender a dejar a dejar partir? criterios que se tendrían que movilizar y que y que sí sea como el fundamento pero que no sea el techo o la piedra no 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 decime por ahora y Marcos y a futuro ¿qué te gustaría? o sea en esos trabajos en lo que estás contando en esa lonja ahí en el bar entre el Tajamar y la ruta 5 y el recorrido de esa zona ¿qué te ilusionaría? que dentro de 5 años que no sean ruinas pero que haya ¿qué? ¿qué trabajo te gustaría que haya? estamos trabajando así como disparando cosas a ver cuáles van creciendo y la gente se la va apropiando escuchando las cosas que la gente decía bueno no hay lugar para no tenemos capacitaciones laborales no hay lugar para que los chicos jueguen entonces digamos nuestro espacio es una placita donde los chicos van a hacer el juego los días sábados a ver cuando nosotros llegamos nos encontramos con un escenario así muy interesante esto cuando sincronizan algunas cosas hubo un gobierno el gobierno cuando termina el gobierno que había iniciado el tema de los CAJ que eran centros de actividades juveniles que funcionaban en las escuelas el gobierno creo que fue kirchnerista cuando vino otro gobierno a nivel nacional suspende ese programa entonces había unos grupos de pibes en el colegio 8 que estaban recontra motivados por eso digo no es de no es de naturaleza entonces había muchos pibes que hacían teatro que hacían radio estaban recontra movilizados y se cerró ese programa los profes pudieron sostenerlo el tiempo que él les permitía su vida laboral en otro lado y después se cortó cuando eso se cortaba llegábamos nosotros y sacó la vida hizo que nos encontráramos con estos pibes en el barrio y tenían muchas pilas para hacer cosas y bueno con ellos empezamos a trabajar con grupos de infancia en estos barrios 20 de mayo una correa y bueno y con ellos empezaron a salir de madre la necesidad de ellos de sostener los estudios varios de ellos empezaron los estudios terciarios universitarios entonces como ayudarlos a sostener su juventudio y combinarlo con esta acción social de enseñar a los pibes a jugar con respeto a partir de eso llegar a la familia entonces aparece la necesidad de otros que estaban como más desarmados necesitaban la terminalidad educativa o capacitarse en algo y decir bueno capacitarse en qué entonces meternos con la gente que estén los diseños de producción de acá que nos digan mira nosotros queremos y queremos darle formación a los pibes pero queremos formarlo y capacitarlo en algo que les sirva para qué voy a hacer carpinterías y después ustedes van a hacer aluminio entonces si van a decir la provincia en qué se imagina potenciar trabajo para que nosotros con lo que podamos hacer capacitemos los pibes en eso que les habilite a trabajar en alguna industria que se abra o que puedan ser emprendedores de sus propios laburos bueno en eso andamos trabajando en el reconocimiento con las monjas con las hermanitas trabajamos mucho con esto del reconocimiento del rol de la mujer el papel el que tengan también espacio todas estas cosas siempre son mixtas y reconociendo el aporte de ambos del varón de la mujer y la congruencia entre ellos que no hay cosas que tienen que hacer las mujeres y cosas que tengan que hacer los varones bueno y también rezamos también vamos a las comunidades y celebramos celebramos bautismo hacemos misa las acompañamos cuando tienen enfermos cuando fallece alguien de la familia todas esas cosas las hacemos desde las comunidades que se llaman comunidades eclesiales de base que son grupos sobre todo de mujeres que se reúnen a rezar la palabra e intentar ir con ellas caminando para que hagan una lectura de la palabra que sea liberadora no es una lectura moralista de la palabra sino una lectura existencialista que nos ayuda a descubrir a ella misma como hijas amadas dignas libres todas esas cosas y en ese sentido ¿cómo te llevas con todo esto movimiento feminista y toda esta transformación que estamos viviendo de intentar reconstruirnos hoy que se da este debate puntualmente hoy del tema del aborto ¿cómo convivís con todo eso? y son ingredientes de la realidad para decir vos cuando querés hacer una comida una ensalada tenés que saber todos los ingredientes que tenés ahí y si existen por algo existen es decir yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo pero decir vos estás acá al frente entonces con vos tengo que poder llegar a establecer una relación porque estás ahí existiendo delante mío no puedo hacer como que no exista o no puede ser la respuesta el enojo permanente ni la crispación e imaginarme que la solución está en que vos no estés ahí me imagino que el desafío siempre es bueno dicen que cuando el río suena agua trae es decir todas estas cosas algo de algo de cierto deben tener en algún punto porque si no no habría tanta gente equivocada y algo nos tienen que aprender a decir a nosotros y viceversa entonces la pregunta es cómo aprendemos a dialogar imponer escuchándonos y encontrando los puntos de razón que tiene y trabajando en estas cosas que todas las personas dicen y bueno hasta algún punto tienen razón entonces tenemos que como sociedad trabajar en esto en las cosas que señalan porque eso trabajamos y nos entendemos y hay mucha gente que es celeste que las quiere que es verde que las quiero y son gente buena y bueno trabajaremos en que no sea un campo de batalla sino que sea una especie de diálogo no sé cómo serán otros espacios digo lo nuestro es esto de respetarnos y conversar las cosas ¿y te identificas con alguna de las dos posturas puntualmente? mira me identifico con las personas que son respetuosas de la vida y que buscan y en las dos partes hay gente que busca quizás lo que no me gusta son los extremos las personas que dicen que sancionan o dictaminan o dan nombre a otras personas o a otros grupos así como cuando se vuelve intolerante no me gusta de ningún punto de vista la intolerancia de cosas porque ya no no se puede seguir avanzando en eso pero de ambas ambas partes en general después sí 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 reconozco sí reconozco que en este momento quizás en otras partes no sea tanto pero hay mucha gente que trabaja en lo social que por algún motivo no encontró en las iglesias en general espacios de acompañamiento de atención o de trabajar juntos entonces en ese sentido digamos como nosotros trabajamos en lo social capaz que nos encontramos más con con personas que están pensando de otro modo con más facilidad a nivel de profesionales o a nivel de 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 puntuarios políticos estas cosas ¿no? y bueno y trabajamos bien y nos respetamos en sus ideas yo no ninguno quiere imponerle ni 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 definirla de algún modo calificarlo con algún nombre que sea irrespetuoso por la idea política o la idea social que tenga sobre sobre estos temas siempre hay que trabajar le voy a pedir a Martín porque bueno una de las imágenes ya vimos que de las que elegiste que fue la Angeleli pero le voy a pedir a Martín la segunda imagen contame bueno por qué la elegiste y qué significa para vos recién veíamos la foto del pelado y nos quedaba claro tu vínculo y tu mirada sobre el tipo de iglesia y elegiste un mate ¿por qué? bueno hay alguien que da y alguien que recibe habitualmente yo cebo pero otras veces voy al lugar y cebo a otra persona no soy fanático de siempre estar cebando entonces también me ayuda a conocer me gusta el mate amargo pero he tomado mate con café mate con naranja mate con decorante mate con azúcar mascao bueno de los mates fríos estos de los tereré y siempre el mate es el encuentro y en el diálogo ese de ida y vuelta o en la ronda cuando son varios te da la posibilidad de de un sacramento de comunión medio social digamos así como en la misa compartimos la eucaristía ha visto que mucha gente no puede compartir por este motivo por esto bueno en el mate la única manera que no comparten es porque si es amargo le gusta el dulce o si es o si es con azúcar le gusta el dulcorante porque tiene el azúcar alta son otros motivos pero el mate siempre en el fondo te te ayuda a generar comunión y me gusta me gusta porque es mate y me gusta porque genera todas estas cosas y permite que la gente nos permite conversar podemos en el rato de oración seguir tomando mate tenemos que estudiar y podemos tomar mate mientras estudiamos hacer silencio y saber que mate va que viene y estamos cada uno concentrado en lo que tiene que hacer entonces como una especie de de unión espiritual que está presente porque se materializa en eso pero que no siempre funciona de la misma manera lo que si logra siempre es aglutinar al grupo entonces cuando estás contento dices che que lindo vamos a tomar un mate cuando estás triste che venga a tomar unos mates con vos porque y bueno la palabra mate es un disparador para para siempre para algo vital de distintos tenores y y bueno me identifica eso y lo toma lo toma el pobre pobre de una casa que ves que está el mate re viejo y lo primero que hacen es el padre este va a tomar unos matecitos y bueno ya está no podés irte sin tomar el mate y va a otras casas y tienen por ahí cambia la forma del mate o el modo del termo pero la actitud del mate es compartamos recién hablabas de diferencias sociales y me quedé pensando que los medios reflejamos mucho durante toda esta cuarentena lo que se vivió quizá en la clase media y en la clase media alta con respecto al aislamiento y con respecto a lo que iba pasando en diferentes etapas ¿qué pasó en los barrios? ¿qué te parece que pasó durante esta pandemia y que a lo mejor los medios no reflejamos? ¿cómo crees que se vivió todo este año tan particular? sí lo primero no veo mucho los medios así que no sé cómo los reflejaron es importante por decir en los barrios nuestros en los que acompañamos la gente empezó a decir mira tal perder el trabajo bueno entonces empezó a ver estas señoras y estas señoras son empleadas domésticas y ahora en las casas donde trabajan le dijeron que no vayan aquel es albañil y tampoco puede salir a hacer changas entonces bueno empezamos con eso empezamos a ver que hacía falta lo principal que era la comida entonces empezamos a buscar y la gente se fue ofreciendo y bueno la gente de los barrios armaron cinco cocinas comunitarias ellos hicieron los censos los centros de salud nos ayudaban con los agentes sanitarios que en algunos lugares son espectaculares porque conocen a todos los vecinos también a los vivos porque por ahí dice padre te vine a visitar aquel pero ese es un vago de bueno la palabra no sé si se la puede decir pero un vago de mierda bueno porque se conocen entonces con ellos fuimos haciendo las listas invitándolos y querían participar y decían ya hay una viejita que nadie la visita y ahora no tiene quien la atienda entonces la misma gente hizo los recorridos y empezamos con desarrollos sociales de una parte algunas casas salesían de otra parte nos ayudaban para carne y algo de verdura y la gente lo entregábamos y la gente cocinaba nosotros entregábamos los ingredientes y la gente iba retiraba la comida y la vivía así como con mucha fraternidad y bueno escribían cosas de paso se daban visto que las señoras que cocinan se pasaban recetas le decían cómo conservar eso adentro modo de cuidar la salud se genera un montón de cosas en esto de compartir la comida y algo que fue interesante porque cuando fueron saliendo algunos programas de estos que fue sacando el gobierno de ayuda de alguna manera fíjate que mucha gente se acercaba y decía padre o le decían a las señoras ya no voy a venir a retirar porque mi esposa empezó a trabajar estamos recibiendo este programa entonces nosotros ya podemos para que esta comida quede para otro entonces esto de que digo no no digo que no los haya pero esto de que son vagos y que van a comer para no cocinar no están así mucha gente dejó lugar para otro cuando ya pudo resolver su situación entonces eso te muestra un alma muy noble de la gente muy sincera en decir necesito muy agradecida y muy altruista para decirme yo lo necesito cuenten con esto para otro o la gente que se miraba me dieron esto y traía un poquito de papa para que le agreguen a lo que estaban haciendo hay historias chiquititas que son conmovedoras así de y que la gente nos va relatando cuando vamos porque no estamos siempre nosotros estando ahí sino que la misma gente va tejiendo tejiendo el lazo social y recuperando estas historias que son no salieron capaz que en ningún diario pero la gente en su corazón y sostienen el entramado social del barrio lo que lo pone en riesgo el barrio por ahí es esto de que la gente no sabe cómo manejar porque quizás con el tiempo aprendan y es la historia nuestra que podamos aprender nosotros aprender con ellos cómo hacer con con la agresividad de jóvenes que no son que son que son re buenos qué sé yo en la casa nuestra cuando apenas llegamos viene una noche el pibe nos estaba visitando el obispo no el que está ahora sino el anterior y sentimos un ruido espantoso de haber roto el vidrio del auto después viene el jefe de los salesianos a visitarlo y también deja el auto en la puerta y también se los rompen entonces yo al otro día a uno de los pibes que habíamos reconocido me dice ¿puedo pasar al baño? porque nosotros tenemos un mallito en las afueras y habíamos llegado con ellos un acuerdo que nos pidan entrar al baño porque antes orinaban en la vereda era una casa que estaba deshabitada entonces para que no orinen en la vereda me dice che no la casa queda lejos bueno entra al baño este pero entonces me dice puedo pasar al baño y le digo pero primero tenemos que hablar de lo que pasó anoche dice ¿qué pasó? entonces ahorita cuando vos miras a alguien y te das cuenta que no te estás mintiendo no tenía idea de lo que había pasado anoche entonces le digo hiciste esto entonces me mira con cara de preocupado y me dice empieza a putear y me dice ¿sabes lo que es esta porquería? y la vereda nuestra tiene esas cosas blancas del desagüe ¿no? que da ahí entonces mete la mano en esa en ese coso de PVC blanco así mete la mano hasta por el codo saca una bolsita de polietilino que estaba en la casa nuestra ahí escondido saca la cosa esa abre la bolsa otra bolsita la segunda bolsa un vasito plástico descartable dentro de esa otra bolsita y unos blister y me dice es que cuando tomo esto y tomo vino hay un efecto así que que medio de amnesia o sea lo que ellos hacen en ese momento no saben y no lo saben es decir no es que entonces el tema es ¿cómo estamos haciendo que los pibes que son gente rebuena vos lo ves cuando no están así que no han tomado esas pastillas como vino alcohol son otra cosa entonces y bueno a eso porque si capaz que han hecho algún lío y terminan en la cárcel entonces nos damos cuenta que muchos de los pibes que están en la cárcel no es por delincuentes sino porque se drogaron y drogado con estas pastillas hacen cosas que son dañosas para ellos y no le dañan a otro y le cae la ley el origen no es el robo sino es esto esto que toman y parece que es muy fácil conseguir esos blister acá y que se empastillen entonces la la cuestión es esta de de cómo recuperar estos pibes cómo ellos pueden hacerse fuertes frente a estas cosas de de tener motivaciones de laburo de para que no tengan que inventarse este mundo ficticio que los daña y muchos terminan quitándose la vida porque son cosas que alteran yo no soy médica no tengo idea pero lo alteran demasiado y lo meten en recorridos a veces muy peligroso para ellos y para otros entonces bueno trabajar también con eso de 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 generar que estén ocupados que estén con ganas de conversar con ganas de de aprender cosas que puedan tener dinero y decir bueno voy recorriendo y y se llama como disminuyendo el riesgo de del consumo excesivo problemático hasta que puedan manejarse de otra manera trabajar con eso te mando muchos saludos a ver Estela Garrot que dice grandes encuentros mate por medio con Marcos abrazo grande y yo quería pensar y qué pasa en los días debe haber días en los cuales no lográs esos objetivos en los días en los cuales no puedes llegar esos jóvenes cómo vivís esos días no digo de fracaso pero esos días de no logros esos días en los que no podés revertir esa realidad que te toca enfrentar cómo cómo lo sobrellevas humanamente si mira somos somos varios entonces primero es conversar con otro la bronca la frustración él decía mira tal se intentó suicidar el otro mira cayó la cana estas estas cosas como que te que te te duelen y te duele lo que le duele a la familia de ellos y estar ahí y saber que no tener respuesta porque no es que tenemos un teléfono al cual hablamos y se resuelven las cosas y la cosa es decir bueno y que la cosa sería como bueno qué tendríamos que hacer para acelerar algunos proyectos algunas cosas para que haya más gente que esté capacitada para que pueda darnos una mano en esta cosa en la otra entonces en este tiempo con estas otras organizaciones que te digo estuvimos trabajando y pechando para que para que el Cedronar nos reconozca porque todo esto lo hacemos a pulmón nosotros no nos recibimos muñita de nadie entonces para que el Cedronar nos dé una mano con una bajada de línea que ellos tienen que se llaman que le llaman los CAC Centro de Actividades de Atención y Acompañamiento Comunitario o Casas que tenemos que montar un montón de formalidades si fuera un colegio sería que vos le tenés que presentar al Ministerio de Educación toda la la planificación que tenía el cuerpo del profesor el plan de estudio toda esa historia para que te incorporen al a esta subsidio nacional para provincial para colegios privados nosotros es una cosa así para que el Cedronar nos incorpore y hace un mes en noviembre ya va a ser un mes nos incorporaron presentados por el obispo de acá Carita Nacional y Carita Nacional presentó al obispo que seamos CAC en la Rioja había uno solo que es de uno que es de movimiento Evita se llama Casa Pueblo con el cual nosotros tenemos relación con los pibes nos relacionamos porque trabajamos en la misma sintonía entonces trabajamos con ellos y ahora ya somos con ellos no recibimos un mango todavía pero digamos pero eso te da la posibilidad de decir bueno mira podemos decir podemos tener un profesional que nos dé una mano una lectura más allá de la lectura nuestra que leemos escuchamos necesitamos la lectura por eso conocemos a Estela Garrot porque ella nos dio una mano muy grande en la lectura desde el trabajo social recorriendo los barrios Agustina González también que ya ya no está acá pero que trabajó también con nosotros bueno siempre vamos recurriendo a profesionales que nos den la mirada para eso estudiaron y para eso saber que nos digan qué cosas podemos ir mejorando y armando las cosas para que esto funcione técnicamente bien pero estructuralmente así que siga siendo casa que siga siendo patio que siga siendo esquina que siga siendo pero técnicamente queremos trabajar con 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 parámetros eh ¿cómo se llama? de eficacia de control de de no improvisación porque con lo que luchamos es jodido y lo que está en juego es la vida de mucha gente que es muy buena y que está metida en esto por no saber qué historia por eso tampoco preguntamos las historias porque queremos que salgan de ahí y que tengan una vida linda que laburen que 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 sean una familia que si tienen hijos los puedan sostener esas cosas voy a pedir a Martín la tercera imagen la última 22 45 estamos en en Unlar TV a ver Martín la última imagen que eligió Marcos para empezar también a cerrar esta charla tan linda que hemos tenido en este jueves ¿por qué lo elegiste? ¿qué simboliza? viste que ahí está el primero es Jesús y todos están mirando para el mismo lado los otros son distintos pueblos originarios ahí la frase dice así no son el pasado sino nuestro futuro si vos trabajás con la gente así de los de los barrios ellos ellos siempre tienen como como adentro suyo la ignorancia de la abuela que les curaba el empacho que le hacía esto de la sabiduría propia del pueblo originario que que trabajaba lo necesario para consumir viste esto que decían que no no eran cultivadores cereales de 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 maíz cultivaban lo que necesitaba el pueblo que ellos constituían y si ya necesitaban mucha tierra para 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 alimentarse era la hora que se tenían que separar y armar otro pueblito a la distancia donde podían sostenerse en en número manejable para ellos las problemáticas internas del movimiento y y aprendían mucho de de del sol de la vida de los ciclos habrá cosas que las ciencias europeas le habrán podido enseñar pero y el 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 ver el ver la vida y saber cómo es el ciclo de la vida para ellos aprender a danzar al ritmo de la vida y no hay no hay no hay otro ritmo es como cuando una pareja empieza a aprender a bailar el tango y no necesita pisarse los callos y en la sábado no necesitan chocarse en la vuelta y media vuelta sino que se florean porque reconocen el territorio el cuerpo de cada uno y bueno los pueblos originarios que han sido tan tan ninguneados siempre creo que tienen la respuesta para muchos de nuestros problemas el recibir la vida el quererle sostenerla el el saber perdonar el el sobre todo esto seas como sea vos sos vos y acá vas a tener tu lugar entonces tenemos que volver a ellos para que nos enseñen así a ser más humanos porque en el fondo el trabajo nuestro como religioso no es que sepan mucho de teología sino que aprendan mucho de humanidad porque si Dios es Dios Dios no quiere que nosotros seamos dioses sino que seamos hombres seamos humanos entonces en realidad el trabajo nuestro tendría tenderías a humanizarnos que el mejor ofrenda que lo podemos hacer Dios que nos cree humano entonces que seamos humanos un buen humano sería la mejor manera de ser divino por decirlo de alguna manera Aníbal de la Rioja Díaz dice abrazo al querido Marcos dice gracias por tu coherencia y respeto por el pueblo abrazo enorme bueno y te mando saludos también y te saludo especialmente Marcos Aguirre yo te agradezco mucho por este tiempo sé que cortaste una actividad antes para poder charlar con nosotros que después vas a seguir así que te agradecemos mucho mucho por el laburo que haces y también por este tiempo que nos diste en Unlar TV muchísimas gracias no gracias y el laburo yo escucho todo Mati y miro el laburo lo hacen los demás pero en realidad los que laburan son la gente así que les llevo los saludos los saludos tuyos y de la gente de la radio dale muchas gracias nosotros en Unlar TV nos vamos a reencontrar el próximo jueves yo le agradezco a Paulina Antonella Martín a todos los que trabajaron a toda la gente del canal también a la gente de de Osunlar que nos da una mano muy grande para poder estar al aire y ya saben a cuidarse a tomar distancia barbijo y tratar de cuidarse que esto falta un poquito menos pero todavía no terminó y para que termine lo más rápido posible nos reencontramos el próximo jueves muchas gracias por haber estado del otro lado un próximo jueves un próximo jueves un próximo jueves un próximo jueves